Fue así que ante la declaratoria de contingencia sanitaria en la entidad, en el país, miles de hombres y mujeres sacaron lo mejor de sí. No sólo para mantener a Zapopan y su hogar en pie, sino para demostrar que aún en los peores momentos podemos seguir avanzando, siempre estando unidos y trabajando en equipo. Las imágenes del personal adscrito a dependencias cuya operación por ningún motivo podría detenerse, quedarán para la historia. El día de hoy nos acompañan muchas y muchos de estos héroes, que aún con esta contingencia sanitaria quisimos rendirles un tributo. Nuestra gratitud total para ellas y para ellos. Por eso decimos ánimos a Zapopan. Una frase que no sólo nos motiva a mantener la cabeza en alto, sino que engloba el mayor plan de reactivación económica que ha tenido este municipio en su historia. Con este plan de reactivación económica, inyectamos a la economía local 2.700 millones de pesos, como una medida contracíclica ante la crisis que todas y todos enfrentamos. Para ofrecer alternativas de movilidad que permitan a las personas trasladarse de forma segura y sin riesgos de contagios, fuimos la primera ciudad en todo México que implementó la ejecución de ciclovías emergentes. Debo decir que está con nosotros Antonieta Gagiola, que tuve el gusto de conocer hace algunos días, quien entrena aquí en Zapopan, y Antonieta acaba de ganar el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2020. Antonieta, muchas felicidades. Antes de finalizar este año, quedará concluida también la primera etapa del Parque Zapopan Central. 53 mil metros cuadrados nuevos de parque. Adicionalmente a ello, en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco, estamos en el proceso de licitación para la habilitación de un nuevo bosque urbano. Colomos 3, 50 hectáreas nuevas para la ciudad de bosque. Estamos hablando que en estas acciones, en Zapopan, hemos desarrollado más de 915 mil metros cuadrados de espacio público. El principal legado que le vamos a dejar a la ciudad. Esto equivale a cuatro veces el bosque de los colomos. En Zapopan, fueron robados 59% menos vehículos que en Guadalajara. O se registraron 66% menos de robo a personas que en Guadalajara. Y eso, que solamente nos divide una banqueta. Si las niñas y los niños ya eran invisibles antes de la pandemia, ahora la situación es mucho peor. Son pocos quienes se preguntan, ¿qué añoran? ¿Qué les hacen falta? ¿Qué sienten las niñas y los niños ante este encierro? Nuestra labor a favor de niñas y niños. Con o si pandemia no para ni parará. No tenemos nada en contra de los bares, antros, casinos, discotecas. Pero sin duda alguna, debemos garantizar primero, antes que nada, los derechos de las niñas y de los niños. Tuve la oportunidad hace unos días de, en mi visita a una escuela, conocer a una niña extraordinaria que hoy nos acompaña. Hola, Natalia. Saluda a todos. Una niña inteligente, pero sobre todo, que nos ha puesto el ejemplo de lo que debemos de hacer en Zapopan. Gracias, Natalia, por tu trabajo, por tu ejemplo, por tus palabras. Y bienvenida a Zapopan. El legado que dejaremos es el cambio de forma y de fondo. La ciudad cambió con infraestructura de primera. En Zapopan, nada ni nadie nos puede parar. Ánimo, Zapopan. Pablo Lemus, quinto informe de gobierno. Zapopan, ciudad de los niños.